La misma revista Semana publica por qué los fondos consideran viable invertir pensiones en infraestructura y le dicen no a la propuesta de Petro, sabiendo que esta misma propuesta no solo la comunicó Duque, sino que la realizó. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos nuevos de inversión para que nuestro país aumente la cobertura vial y la conectividad de nuestra nación. Pero en aquella ocasión no salió Miguel Polo Polo a decir que se prepararan para el robo más grande de la historia de Colombia. No dijo que Duque cogería los ahorros de los colombianos y se los gastaría en subsidios y proyectos de infraestructura que no darían ninguna rentabilidad y que terminarían en obras negras. Y es que con el uribismo estos proyectos ni siquiera terminaron en obras negras. Es que ni siquiera terminaron en obras. Ahora en la W Radio, el economista y columnista del Espectador Martín Jaramillo salió a decir que una de las noticias falsas que hizo el presidente Petro tiene que ver con el puente Chirajara. Pues según el periodista, en este caso el ahorrador quedó 100% protegido. Para ponerle un ejemplo de una de las noticias falsas que dijo el presidente que vale la pena revisar a nivel periodístico en esa aclaración y es no, el Chirajara. Listo. En algún momento una de las entidades cercanas a ese proyecto tuvo inversión. No del mismo conglomerado, que es el conglomerado Salento Angulo, fueron otras. Y esas fueron inversiones que se retiraron en 2014 cuando el puente de Cañón 2018. Igualmente, como son fondos tradicionales y no pueden, digamos, depender del azar, pues tenía unas exigencias altísimas en términos de seguros, en términos de vainas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un siniestro, salgó la aseguradora y el ahorrador público, privado, de un fondo de pensiones colombiano, noruego, quedó 100% protegido. Salieron las cosas mal, hubo un siniestro, hubo un problema del diseño, no sé qué cosas, el ahorrador quedó protegido. Yo le pregunto a Juan Pablo o a cualquiera de los oyentes, si ese proyecto, imagínense el elefante de un proyecto que va a atravesar no sé cuántos kilómetros, que no tiene estudios, que no tiene aval, que no tiene garantías de nada, que empiece a hacer con la plata que antes le iban a pensionar a usted y para mí, esa plata se pierde, ¿quién va a responder? Por esta razón, el mismo Gustavo Petro le respondió, de nada sirve ocultar la verdad, el Chirajara es una obra de infraestructura y tuvo inversión de un fondo privado de pensión. ¿Es cierto o no es cierto? Lo que ustedes llaman un peligro con el ahorro pensional, es lo que se está haciendo desde hace décadas. Y remató diciendo, aunque en el Chirajara el ahorrador quedó totalmente protegido por la póliza de seguros, no ha ocurrido lo mismo con otras inversiones que han reducido el ahorro pensional individual de los cotizantes, sino simplemente miren sus facturas. Revisamos el rendimiento por trimestre de ahorros en porvenir, y estos se han reducido considerablemente en las fechas del 1 de enero y el 1 de septiembre de 2022. Los ahorradores han perdido cerca de 4 millones de pesos. Usted también puede revisar sus facturas y cerciorarse de los datos que ha entregado el presidente. Ah, pero eso sí, para ayudarle a los hijos de Uribe a hacerse más ricos, sí está bien que se gasten las pensiones de los colombianos. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones. Con fondos de pensiones.